Ciudad Victoria Será testigo de un evento espectacular Con la banda que prende a la gente Banda MS Un viernes 10 de noviembre Centro de Espectáculos de Ciudad Victoria Festejando 20 años de éxito Vibra de emoción Haremos de esa noche una noche única Busca tus boletos en Showbiz Ticket MS Más información www.microsoft.com